Esta semana en Desde la Editorial les traemos el libro 80 años no es nada de Alberto Cañas. Este libro presenta sus vivencias como político y como escritor. La obra presenta la historia de sus novelas, las obras teatrales y su evolución como escritor. La librería UCR también tiene disponible del autor Alberto Cañas el libro La Cegua, Tanto Esfuerzo para Nada y Uvieta. Si requiere más información, llámenos o visítenos en la página web.